Ahora vamos con who. Esta palabra es importante, se dice who y who es el equivalente de quien en idioma inglés. Se podría decir que cuando decimos who estamos también diciendo quien en el idioma español, así que te darás cuenta de que es sencilla de usar, no hay mucho problema con ella. Se podría decir que es una palabra muy utilizada también en el idioma inglés y vale la pena aprenderla. Se puede utilizar para preguntar, se puede usar por ejemplo si quieres hacer una pregunta who is this person, quien es esta persona o si quieres decir who are you, quien eres tu, etc. Es fácil de aprender a usar, no representa un reto muy grande, simplemente podemos aprenderla de modo práctico con who en significado de quien. Veamos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que veas como se utiliza who y lo podamos internalizar. Vamos a ir viendo. Ejemplos. Who are you? Who are you? Aquí dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Who are you? Básicamente es una frase de uso muy común, who are you? Ok, aquí vamos con otra. He is the guy who loves soccer. He is the guy who loves soccer. Ese es el muchacho que ama el fútbol. Ese es el muchacho quien ama el fútbol o que ama el fútbol. He is the guy who loves soccer. Ok, aquí vemos who no exactamente en una pregunta, sino dicho en una frase de afirmación. He is the guy who loves soccer. Luego vemos otra más que aquí dice, who told you that? Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Vemos who, que en este caso es quien de nuevo. Told you that. Told es del verbo tell, to tell, es decir, en este caso te dijo. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Luego vemos, who will go with you to that beach? Who will go with you to that beach? ¿Quién va a ir contigo a esa playa? ¿Quién va a ir contigo a esa playa? Vemos aquí la palabra beach, que es playa. I go to the beach. Voy a la playa. Luego vemos, who will go with you? ¿Quién va a ir contigo to that beach? Y vemos que esta es una de las utilizaciones del verbo, de la palabra who, así que es importante ir practicando. Ejercicios. Veamos algunos ejercicios sencillos.